...que está en compañía de Marcelo Acuistapache, le damos la bienvenida, ¿cómo están? Hola chicos, así es, nos encontramos con Marcelo Acuistapache, que nos recibió y acá ya tiene todo el libro, la cuarta edición, el Enigma del Rosario en versión cómic, pero bueno, estuviste hace no mucho en el piso hablando sobre esto, pero ¿cómo surge la idea de hacerlo en versión cómic, un libro que sacaste en el 2010? ¿Qué es? Bueno, en el 2014 le estaba buscando un regalo a mi hijo mayor y le compré un cómic y él al final no le dio mucha bolilla y lo terminé leyendo yo y me pregunté por qué no hacer un cómic de la novela que habían dado también, que iba en la cuarta edición, que digamos era una novela de misterio, estaba basada en un hecho real que es la desaparición de un seminarista en 1953 en la Capilla Santa María en Melilla y bueno, me puse en contacto con el número uno que es Horacio Guerriero en el tema de ilustración y Horacio había estado cuando hice la presentación de la novela del 2010, él sabía la historia, la conocía y me recomendó que hablara con Rolando Salvatore, que es caricaturista del Observador, era porque se jubiló hace poco y bueno, me puse en contacto con él, le llevé la novela de regalo, la leyó a la semana, le encantó la historia, le encantó la propuesta, nos fuimos juntos ahí a la Capilla Santa María en Melilla, que está a unos 30 kilómetros de Montevideo, donde está el seminario, donde está la casa parroquial, eso era de la familia Uribe a principios del siglo XIX, perdón, a principios del siglo XX, es de 1903 la fundación, después pasó a las Monjas Vicentinas y en la década del 40 a la Curia, donde se puso ese seminario. Ese seminario estuvo hasta la década del 70, después se cerró por 30 años y hace poco se restauró y hay ahí un lugar de retiro. Fuimos al lugar allí con Rolando, tomamos notas, yo ya había sacado fotos cuando había hecho la novela y bueno, nos entusiasmamos con el proyecto, empezó a... se armó un guión, o sea, se pasó la novela para guión de cómic, me encantó cómo logró sintetizarlo, cómo logró armarlo y empezamos a desarrollar todos los personajes, este, bueno, la ropa de época, hacer todo un seguimiento, una investigación y bueno, y tanto fue así que se hizo un trabajo lento, pero constante y que nos llevó más de tres años y medio a hacerlo. En diciembre del año pasado tuve posibilidad de poder editarlo y bueno, y recién ahora, este sábado, hice la presentación oficial del cómic, estuvimos con Rolando en el Argentino Hotel de Piriápolis, con un marco de público enorme, este, la verdad que quedamos muy contentos y bueno, hicimos la presentación oficial allí y bueno, y también está toda la difusión, este, que podemos hacerlo, es una novela que está inspirada en un hecho real, en un lugar que existe, hecho por un escritor uruguayo y por un artista uruguayo y de hecho lo edito yo, o sea, no hay un editorial, si bien lo distribuye Guzzi, y bueno, así que estamos, este, quedó un trabajo realmente extraordinario, quedé sumamente orgulloso con los resultados y bueno, y se sacó el cómic y se sacó después una versión en tapa dura también para aquellos coleccionistas que les gustan las cosas de calidad. Y bueno, la verdad que estamos, la historia en sí está hecha en la actualidad, es un cura que tiene capacidades extrasensoriales, lo doté un poco con lo que yo hago, y lo mandan allí con la misión de restaurar ese lugar, que había estado 30 años abandonado, e investigar qué fue lo que pasó con esos seminaristas que décadas antes desaparecieron. Entonces a él le empiezan a pasar cosas, empieza a visualizar y empieza a hacer una investigación científica, y bueno, y de hecho se empieza a lograr saber qué fue lo que pasó con esos seminaristas. La verdad que es un trabajo muy lindo que se hizo para Uruguay, y bueno, y la calidad de impresión, todo de primera. Y que decís que la gente que presenció la presentación en Piriápolis quedó muy conforme, ¿tenés idea de seguir con una gira por el interior del país con la presentación? Bueno, pensábamos, sí, ya nos ofrecieron para ir a San José, para ir a Colonia, hacer la presentación del libro, y bueno, lo bueno de esto es que, por ejemplo, ayer en Piriápolis, luego de la presentación, presenté, por ejemplo, un caso que ocurrió en Piriápolis, que fue el caso de Natalia Martínez, con toda la documentación que yo tenía, donde muestra un poco el aporte que puede dar un psíquico. Es importante también a veces, como psíquico, saber desde la perspectiva de uno, porque a veces uno a nivel mediático no se entera del aporte que uno hace. Entonces, cuando, digo, dada mi condición de publicista, que muchos años trabajé en publicidad, yo lo que he ido es documentando todos los casos. Entonces, por ejemplo, el sábado hablamos referente al caso de Natalia Martínez, y fui marcando paso a paso el aporte que hice, y cómo la información que yo percibo, de alguna manera luego, se puede sustituir por investigación científica. Entonces, no solo es el hecho de la presentación del cómic, sino después estaba incorporado toda la presentación que hicimos de esos casos, que, por ejemplo, muchísima gente le interesa, y realmente salió una presentación muy buena y muy linda. La encuesta del día de hoy trata un poco de esto, ¿no, chicos? Sí, sí. La encuesta del día de hoy, ¿cómo te va, Marcelo? Un placer que nos estés visitando nuevamente. Esta vez ahí, junto a Camila. Bueno, la encuesta del día de hoy habla justamente de eso, sobre los datos que aportan los videntes en este tipo de casos. Y por ahí también saltó Robert Parrado, que, bueno, que, como decíamos, es licenciado en seguridad pública, quien dice, los mentalistas nunca contribuyen a la resolución de un caso. ¿Qué opinión tenés sobre esta declaración? Bueno, me llama bastante la atención, ¿no?, de Robert. Justamente, si un día quieren, les puedo mostrar con documentación todo el aporte que hice, por ejemplo, para el caso de Natalia Martínez, y justamente quien hizo esas declaraciones no prestó atención, o me dijo que veía mucho CCI Miami, y, lamentablemente, toda la información que conseguí, que a mi criterio fue un testigo crucial, no lo tomaron en cuenta, y, aparte, en el lugar donde se vio ese Monza color Bordeaux, esa mañana, había guantes de cirugía tirados, había servilletas tiradas, había una huella del vehículo tirada, yo saqué foto a todo, le mandé las medidas, y, bueno, y, lamentablemente, no se me prestó atención en esa información. Pero eso no era una información psíquica, sino que era un testigo clave, y ahí está la diferencia. No es que uno dice determinada cosa y es un bolazo y que vayan a buscar, no, la forma, la metodología que yo tengo de trabajo, justamente es por sustitución de percepciones. O sea, no sirve de nada que yo diga a determinado lugar si no hay un correlativo científico. O sea, la metodología que yo he desarrollado, y hace años lo vengo demostrando, justamente permite, por ejemplo, en el caso de Natalia Martínez, ese mismo viernes, a las 7 y media de la mañana, encontré un testigo, que era un peón encargado de vigilar una zona ahí en la altura de Punta Negra, que vio un Monza, color Bordeaux, con un muchacho adelante, y una chica con las características de Natalia Martínez tirada atrás. Y eso lo encontré en el medio del campo, haciendo una sustitución de percepciones. Y justamente tengo toda la documentación que lo demuestra, y esa información, ese mismo día de mañana, se le envió justamente a este señor que dice que los videntes no hemos logrado obtener o generar resultados. Entonces, justamente, a veces es porque no toman en serio, no toman en cuenta la información que uno proporciona, y sin embargo, esa proporción, desde el punto de vista científico, tenía Sidero, como es un testigo que vio algo. ¿Y por qué te parece que Parrado sale a decir esto en este momento? Y bueno, no sé, yo, de hecho, a Parrado lo conocí en el 2005, cuando se vio a conocer el trabajo que yo venía haciendo. Yo estuve incluso en el instituto, ahí en personas ausentes, que él mismo había conformado, él mismo me invitó a participar. Estuve dos años yendo de forma honoraria, todos los miércoles, cuatro horas por día, justamente a trabajar aquellos casos paradigmáticos, cuando desde el punto de vista científico no se habían logrado resultados. Y bueno, hicimos todo un trabajo muy serio de investigación, casos que ya habían pasado muchos años. Cuando el caso de Natalia Martínez, digamos, la familia, los compañeros del trabajo del papá, me pidieron colaboración, y bueno, yo le pedí autorización justamente a él, y me dijo que no, me dijo que no me aconsejaba, porque era una forma de exponerme públicamente. Entonces yo le dije que yo entendía que el aporte que podía hacer, cuanto antes lo hiciera, mejor, porque después que pasa más tiempo, se dificulta la sustitución de esas percepciones. De hecho, a mí me contacta la familia el 20, ella desapareció el 19 de enero del 2007, me contacta el 20, y el 21, con los compañeros de trabajo del papá, fuimos allí a la rinconada, y bueno, justamente en ese momento, venía la jefa de policía de ese momento, con Parrado, entre otros, con un vidente de la zona, que supuestamente habían estado dando vueltas toda la mañana, y cuando él me ve a mí, viene, me saluda, y me dice, bueno, a partir de ahora estás en la vereda de enfrente. Como, digamos, como no le hice caso, eso supuestamente en el aporte me puso del lado de enfrente. Y bueno, todo ese tipo de cosas no se sabe, y ese misma mañana, por la sustitución de percepciones, que tengo toda la documentación hecha, es que encuentro un testigo clave, a mi criterio, en punta negra, y esa información se remite a la policía, y entre ellos a él. Y es lo que me contesta, que veo mucho CCI Miami, porque le había mandado incluso la huella, con las medidas, con el dibujo, que fíjense en que si esa información se hubiera tomado en cuenta ese mismo día, posiblemente hubieran podido resolver el caso al tercer o cuarto día, y no años después, como fue que sucedió, por una cosa fortuita, que como pueden recordar, cuando esta persona fue a declarar, había una meretriz allí, que escuchó el comentario, de que él le decía al otro amigo, que no abriera la boca. Entonces, gracias a eso, es que se logra resolver el caso, cuando en realidad, había información, desde el punto de vista científico, que no se tomó en cuenta, porque en el lugar, había un guante de cirugía tirado, había huellas tiradas, había la huella marcada del vehículo, había un testigo clave, que vio ese auto, con esa chica, con ese joven, ahí, en esa mañana, sin embargo, no se me prestó, este, atención, por decirlo de alguna manera, y se perdió a todas esas pruebas, porque días después, yo vi hoy, lamentablemente, cuando la policía, que en ese momento, el comisario era Eula, tomó contacto, con esta información, ya habían pasado tres semanas, y de hecho, bueno, incluso hay una nota, que Eula habla, que habla respecto de los videntes, que dice que, que toda la información, que pasaron los videntes, no sirvió, porque todos hablaban de árboles, de agua, y en esas zonas, de piedras, es común, que el único, que aportó, un caso concreto, pero no por vidente, sino que encontró, un testigo clave, fue Acuistapache, que es, habla justamente, de ese tractorista, que vio ese auto, con esas personas, en ese lugar, o sea, que en definitiva, o sea, está bien, si él piensa, que esto no sirve, pero el tema, es que no sirve, porque no, a veces no se toma en serio, y lamentablemente, yo creo, que si eso se trabajara, de punto de vista, armando un grupo multidisciplinario, se lograrían resolver, los casos, muchísimo antes, y no por un aporte, de un psíquico, sino, por los aportes, desde el punto de vista científico, que puede, también un psíquico, ofrecer en estos casos. Muy bien, muy claro. Bueno, gracias, gracias Cami, gracias Marcelo, por estas declaraciones. Nos reencontramos, Cami, mañana. Gracias. Impecable. Hasta mañana, gracias Marcelo. Y a propósito, y a propósito de, de, de este.